Se están ultimando todos los detalles para que aquí, en este lugar en el que estamos en estos momentos, después será el presidente el que nos hablará de esos detalles, pero ahora Miguel Ángel nos va a hablar de ese montaje del altar, que no estaría fácil, pero que está todo planificado, ese croquis, ese mapa, estalla y va a ser realidad ya mismo, porque estáis trabajando incesantemente, ¿verdad? Efectivamente, Mari Carmen, poco a poco, entre todos los colaboradores y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, se está efectuando poco a poco la preparación de este imponente altar que se va a instalar aquí en la parte de abajo de la calle de San Benito. Entonces, poco a poco, se está todo planeando, diseñando, ultimando todas las cosas que se van a utilizar en el altar. La verdad es que está siendo algo bastante bonito y emotivo esto que estamos viviendo por primera vez, de tener que instalar un altar en la calle. Por lo tanto, se están preparando todo, porque sabemos que no es nada fácil montar un altar, que normalmente cuando se monta un altar se hace en el interior de la iglesia, de San Benito, o sea, de la hermandad. Entonces, pues, es muy complicado, porque como puedes ver, tenemos una calle con un desnivel muy complicado. Desnivel en amplio sentido. Sí, básicamente porque es que el altar se tiene que instalar de forma que mire hacia la calle, donde van a estar instaladas todas las sillas, hacia arriba. Entonces, no lo podemos poner en la pared que hay aquí, que no se ve en cámara, pero la pared también está inclinada, está acerjada. Entonces, pues, es algo bastante complicado, porque hay que ponerlo y de la forma en que hay que ponerlo, se queda desnivelado y, bueno, pues poco a poco se está viendo la forma de los mástiles para las cortinas grandes de Damasco que se van a poner, que son cerca de 7 metros de altura. Entonces, pues, estamos hablando de una cosa bastante grande, imponente, y que no es cualquier cosa montarla. Poco a poco, pues, con el trabajo de todos, pues, se está llevando a cabo. Que sois muchos, por cierto. Sí, la verdad que todos con el grupo de colaboradores de la hermandad, la Junta de Gobierno, todas las personas que colaboran externas a la hermandad, la verdad que un grupo de gente bastante amplio, que, lógicamente, con todas las medidas y todas las precauciones contra la pandemia pertinentes, pues, se está llevando a cabo todo. Y comenzaréis a montarlo, pues, yo mismo, ¿no? Bueno, como bien hemos dicho, la Eucaristía se llevará a cabo el día 4, sábado día 4, pues, durante el viernes todo el día, toda la tarde, toda la noche hasta la madrugada, y luego levantarnos a la madrugada también para seguir montando poco a poco, hasta que ya esté todo ultimado para que para las 8 de la mañana, 9 de la mañana, esté todo preparado. Para cuando las imágenes de la Virgen de la Soledad y San Benito, como bien sabemos, efectuarán su salida desde la iglesia de San Benito hasta aquí a las 10 menos cuarto, ¿vale? Un hecho que será histórico también, porque posiblemente, no es que tengamos los datos exactos, pero todo indica que será la primera vez en la historia, desde 1749, que se celebre esta misa fuera de lo que es la iglesia. Por tanto, yo creo también ese plus para vosotros, ¿no? Esa ilusión añadida. Claro, no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo fuera, siempre se ha hecho en el interior de la iglesia, con la posterior procesión del patrón San Benito y de la Virgen de la Soledad, por las calles del pueblo, por la zona de la parroquia y toda esta zona, que está en la última calle, que bajan hasta la iglesia, y ya te digo, es la primera vez que se va a hacer una misa. La misa de la Feria Real fuera de la iglesia, en esta zona. Bueno, enhorabuena a todos, mucha suerte, yo sé que lo vais a hacer muy bien. Muchísimas gracias. Sé que por las previsiones que tenéis nos va a sorprender a todos, lo vamos a ver el día 4. Claro. Y bueno, pues felicitaros, de verdad. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Y que disfrutéis también con este trabajo. Muchas gracias, disfrutaremos de Nuestra Virgen en la calle, que va a ser de esta zona, pues como sabemos que esto es muy complicado, va a ver dónde sale una, va a ver dónde sale otra, pues porque una va a ser pionera la provincia de Jaén en el tema de la devoción mariana, de fomentarla de manera pública en la calle, como también nuestra patrona lo hizo en su séptimo aniversario de coronación, pues también tendremos a Nuestra Señora de la Soledad en la calle. Con todas esas medidas. Con todas las medidas, todas las precauciones y todo lo pertinente que se pueda llevar a cabo al pie de la letra. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias a ti, Mari Carmen. Y ahora ya sí, nos quedamos con la palabra del presidente Javier. Gracias.